A ver, vamos a ver si lo tenemos a León en Córdoba. Hola León. Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto y te veo perfecto también. Ah, sí, ahí te estoy viendo, qué bueno. Mirá. ¿Cómo estás, Leóncito? ¿Cómo va? Bien. Bien, che, acá. Viviendo este orgullo nacional, esta rehabilitación de este auditorio histórico que es en Córdoba. Y bueno, teniendo el honor de que me hayan invitado para esta inauguración tan importante, ¿no? Para Radio Nacional. Radio Nacional en Córdoba, reinaugurando, rehabilitando su auditorio. Contanos un poco cómo es, León. Cómo es una sala, estoy viendo, es una gran sala. Bueno, mirá, es una sala hermosa. Me parece que está rescatada de cómo era antes. Tiene una capacidad de cuatrocientas y pico de personas, más o menos. Y bueno, hay un escenario hermoso. Hay una pantalla. O sea que es una sala hermosa como para conferencias, para actuaciones, para ver cine. Realmente, aparte, me enteré que están reconstruyendo un par de salas más que hay acá. Y también están reparando un par de pianos históricos que son... Que nunca se... Que gracias a Dios no se los afanaron, ¿viste? Y uno es un Stenway, por ejemplo, ¿no? Un Stenway. O sea que, bueno, así es, así es. Y me imagino, veo que están preparando ahí para un show o, bueno, habrá una ceremonia seguramente. Y vas a cantar un poquito. Sí, claro. Voy a cantar unas canciones y, bueno, el escenario es chiquito. Por eso traje a un grupo que me acompaña a veces, que son las guitarras del amor. Porque la idea que tuve para esta presentación es, digamos, traer a la memoria a un montón de artistas que quisieran estar en este momento acá, en este lugar, ¿no? Entonces voy a hacer un homenaje a Mariana Walsh, a Leda Valladares, a las mujeres en lucha. Voy a hacer un homenaje a Tahualpa Chupanqui, a Víctor Jara, a Violeta Parra, a Antonio Tormo, a Jorge Cafrune, a Tahualpa Chupanqui. Y vamos a proyectar esas imágenes en la pantalla, ¿no? Como queriendo decir que están acá con nosotros, conmemorando este día histórico acá en Córdoba. Hace un ratito pasó José Lo, que te mandó saludos porque dijo que va a estar con vos en unos días más, creo que actuando en Escobar, que anda con su camión radio itinerante por todo el país. Te dejó un abrazo y hace poquito lo teníamos en las cataratas del Iguazú, estuvo allí con nosotros también transmitiendo y haciendo un poco de música. Sí, sí, José Lo es un amigo, es un luchador incansable respecto a la ecología, al agua. Es políticamente claro y además es un viajero como éramos nosotros en el Iguazú de la Quiaca, como seguimos siendo, ¿no? Y por eso lo recordé inmediatamente cuando apareció Metrajo y sabía que iba a estar charlando con vos. Y acá en vivo en Argentina un poco hablamos todos los días, estamos tratando de redescubrirnos, ¿no? En esta cosa tan plural, tan amplia, tan vasta y tan diferente que es la Argentina. Que muchas veces cuando decimos, no, porque los argentinos somos así, somos asá, nos olvidamos que somos tan diferentes, somos tan increíblemente múltiples. Y vos que hiciste ese trayecto una vez y mil veces, porque lo seguís haciendo cada vez que vas a actuar por todo el país, estás en contacto con la gente. Una reflexión sobre eso, León. ¿Cuán grande y cuán diferente es la Argentina? Bueno, es como decís vos, yo creo que no es una Argentina, sino son varias, metidas en una cosa limítrofe, una especie de bife de chorizo, que están metidas ahí muchas colectividades de muchos lados del mundo, muchos originarios de muchos lados, que están en lucha, y bueno, es un país cosmopolita. Y a veces los periodistas me hacen alguna pregunta, me dicen, bueno, ¿qué opinás de la juventud argentina? Y yo le pregunto, ¿cuál? ¿de dónde? Claro. ¿No? Porque yendo a los extremos no es lo mismo la juventud de la impenetrable del Chaco que la juventud de Buenos Aires, ¿viste? Y todos, todos cantamos el himno nacional y todos levantamos la bandera argentina cuando entramos al colegio, ¿no? Y te seguís sorprendiendo cuando viajás, cuando vas a un nuevo pueblo que no habías estado antes y te encontrás con gente, te seguís sorprendiendo. Sí, absolutamente. Mirá, esto es una elección, el de viajar, el de tocar en todos lados es una elección, y es justamente por eso, para sorprenderme permanentemente, ¿viste? No me sorprendería en absoluto si me quedara vivir en Buenos Aires, que, ¿no? Aunque Buenos Aires en sí es una sorpresa, desde ya una sorpresa incansable, ¿no? Pero bueno, el hecho de viajar por todos lados me causa permanente sorpresa de todo tipo, culturales especialmente, ¿no? Vos sabés que en todos estos años que nos vamos cruzando por ahí y por allá, nunca te veo descansando. ¿Descansás alguna vez, León? Yo descanso trabajando, yo no soy de descansar de estar en la playa acostado tomando sol, ¿viste? A mí ese tipo de situación realmente me estresa. Es buenísimo el tipo. No, yo voy a una playa y tengo que estar una tarde sin hacer nada y me vuelvo loco directamente. Sí, mirá, cuando hacemos eso a veces en familia, cuando hacemos eso a veces en familia, no sé, no puedo estar quieto, o me alquino una bicicleta, salgo a andar en bicicleta, salgo a recorrer lugares, no sé, soy un tipo muy inquieto realmente, y bueno, eso a veces es el... Y además, bueno, tengo una profesión que justamente me acompaña a cómo soy yo, ¿no? Así que, yo cuando era chico quería ser un artista de circo, a mí me llamaba mucho la atención cuando iban los circos a mi pueblo, y los veía vivir en esos trailers, ¿viste? Y decía, bueno, estos tipos están 5 días, 10 días acá, después van a otro lado, eso, yo quería esa vida para mí, y bueno, y lo estoy logrando realmente, ya hace 40 años de esto, que estoy viajando por todos lados, así en micros, micros preparados para músicos, ¿no? Y viajé, además conociendo muchos lados del mundo gracias a la música, ¿no? Qué linda, no, me gustó la imagen de la fascinación por el circo, que es símbolo del itinerante, ¿no? Del transhumante, del que no tiene un lugar, no tiene un arraigo, o lo tiene, pero también es como que esa vida y su arte lo va llevando, digamos, sin límites y sin saber a dónde, y que después del tiempo te haya pasado, es como en una búsqueda también, porque vos fuiste un artista capital en un momento, vivías en Buenos Aires, hacías grandes conciertos, es decir, lo seguís haciendo, Pero digo, encontrar eso, ¿no? Y volver a lo original, como al circo, ¿no? Como a eso, al juglar, el transhumante Sí, bueno, yo traté esa transhumancia, digamos, de la cual vos hablás, traté de perfeccionarla, ¿no? Sí, sí Por ejemplo, también es bueno tener una casa en Buenos Aires, tener una familia, y que la familia toda sepa perfectamente cuál es tu itinerancia, ¿no? O sea, tus deseos realmente de estar tocando por todos lados, ¿no? Debes haber leído, o debes haber ojeado, este libro que recopiló Víctor Pintos, con los escritos de Atahualpa Yupanqui, donde cuenta precisamente eso, cuando con su guitarra y su caballo salió a recorrer la Argentina, y da como envidia, ¿no? Da como ganas Bueno, bueno, nosotros también en Desojo de la Quiaca, también lo tratamos de perfeccionarlo, porque en vez de ir a caballo fuimos en micro, ¿viste? Sí Qué loco este león El león incansable Bueno, y qué... contame un poquito que estás en Córdoba, bueno, ahora que estás en este evento, que tiene que ver con la reinauguración del Auditorio de Radio Nacional, que es un hecho cultural importante para Córdoba y para la radio pública Pero, ¿andás tocando? ¿Andas seguís de gira? ¿Vas y venís? ¿Estás filmando algo? ¿Qué estás haciendo? Sí, 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 tenemos todas las giras programadas más o menos hasta fin de marzo Ah, la película Sí, en... vamos a Chile a presentar la película, también en noviembre Ahora, ahí cerquita nomás, el 8 de octubre, como para tirar una onda, vamos a tocar en Pampi, Figuera del Corta, por el accidente de los chicos del Ecos, ¿viste? Es el 8 de octubre, vos sabés que el 8 de octubre fue declarado Día Nacional del Estudiante Solidario y nosotros con Luis Alberto Espinetti hicimos una canción que se llama 8 de octubre y siempre la cantamos La entrada son alimentos no perecederos y un camión las lleva al mismo lugar donde fueron los chicos a llevar ropas y comidas que después se accidentaron a la vuelta, ¿no? Así que el 8 de octubre estamos desde las 3, 4 de la tarde, ahí en Figuera del Corta y Pampa, tocando con los decadentes está también el Aversuit, hoy yo voy a tocar con Demente, a eso de las 5 de la tarde voy a cantar el tema 8 de octubre con un grupo que se llama Vento que son justamente un grupo de los chicos amigos, de los chicos que se accidentaron y después a la noche toco en Escobar, el día sábado, ¿no? y bueno, después seguimos haciendo, después sabés que yo no toco mucho en Buenos Aires toco a veces para presentar un disco, por ejemplo, que tenemos pensado tocar en mayo del año que viene para presentar este disco nuevo, que es un disco que va a salir el 25 de octubre es un disco que se llama El Desembarco y está muy bueno realmente está polenta, está con todas, 12 nuevas canciones con muchas letras, mucha música, muchos artistas invitados así que vamos a presentarlo recién en mayo del año que viene bien, me encanta que sigas con Demente porque cuando hicimos el encuentro en el estudio me encantó ese espíritu león-gieco por un lado con toda su onda y Demente con esa potencia, los había visto en Chile también y me encantó, y me encanta que sigas tocando con Demente porque la verdad que es un sonido-gieco totalmente diferente sí, bueno, es un sonido que me faltaba, digamos, ¿no? como te conté ahí en el programa eso se lo agradezco a Andrés Jiménez que tuvo la valentía de hacer cover de mis temas y invitarme a mí a cantarlos así que es un sonido que me faltaba en mis discos no es un sonido que yo no escuchaba, te digo, ¿no? no, obviamente porque no escuchas me nosotros, nosotros somos de, vamos somos de la época de Les Zeppelin, ¿no? exactamente de la época de los Hu, los primeros heavy metaleros, ¿viste? con mucho power y mucha distorsión, mucha viola exactamente somos de la generación de Jimi Hendrix, ¿no? así que, como no hay nada nuevo bajo el sol, ¿viste? pero en sí pero en sí, este sonido en toda mi historiografía me faltaba realmente sí no es metalero, pero casi es como un, para los que no lo vieron y ahora tendrán oportunidad ah, tenemos un, tenemos mirá, León, si tenés un monitor ahí porque tenemos un fragmento de León Gieco con Demente en Encuentro en el estudio para Encuentro, claro, para el canal Encuentro a ver si, si vemos unos un minutito de este ahí está, mirá Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata mientras diez ventanillas cobran una sola es la que paga de cómo piensa la gente a veces la diferencia es tan grande que parecen ser de alguna otra tierra y que me dicen de esa casa solo que se ve desde un avión quizá en la soledad no haya dolor de pensar de pensar en nada o en nada o en nada o en nada que bueno que bueno impresionante León lo tengo León ahí no lo veo ahí lo tengo che León tremendo eso como suena y como se vio lindo programa bueno lo que vamos a hacer esta noche va a ser una cosa totalmente diferente vamos a hacer solamente folclore vamos a tocar a Antonio Tormos Jorge Cafrune vamos a tocar a Tawelpa Shupanqui o sea porque en realidad como yo toco en Cosquín Rock y Cosquín Folclore y viste que yo soy de un pueblo que se llama Cañada Rosquín si entonces tengo muchas ganas de sacar un disco que se llama Rosquín Rock Rosquín Folclore que está loco escuchame León sacando la Cañada y sacando Buenos Aires que es un lugar donde también has vivido y vivís es una medio una traición lo que te pido pero cuál sería ese lugar de la Argentina donde vos decís y bueno a mí me dan como ganas de irme clavarme ahí y no salir nunca más tenés un lugar así como que lo tenés muy 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 agarrado bueno sí está en la provincia de Jujuy y es un pueblito que se llama Purmamarca Purmamarca de todos modos de todos modos yo no me clavaría en ningún lado ¿no? pero pero si vos me decís pero si vos si vos me decís bueno mirá tenés que elegir un lugar para irte a vivir yo elegiría Purmamarca Purmamarca Maymará Tilcara este Humahuaca este toda una zona de ahí de Jujuy que me encanta realmente me parece una una de las grandes provincias de la Argentina me parece que es Jujuy y ahora hay un pueblito que yo tengo muchas ganas de ir porque todo el mundo me lo vende muchísimo que está justo en la frontera con salta se sale de Humahuaca y se llama Iruya Iruya es increíble bueno yo conozco Iruya porque nosotros estuvimos ahí cuando usó ahí en la quiaca y grabamos adiós pueblito de Iruya rincón de los manantiales jardín hermoso florido pajarito pajarito con tu vuelo no me acuerdo grabamos con Gustavo Santolalla y con Lea Valladares justo en Iruya te tomás un micro y subís como a cuatro mil o cinco mil metros de altura tremendo tremendo lugar si ¿puedes acordar que nos encontramos ahí en el Pucará en la base en el Pucará de Tilcara que me hiciste escuchar me hiciste largar un lagrimón con la versión de dividido del tema de Atahualpa Chupanqui exacto yo lo había conocido un ratito antes precisamente ahí en la quebrada de Lumahuaca y veníamos lagrimeando todos y nos cruzamos con León en el Pucará y era con las puertas abiertas de la combi y por los parlantes de la combi lo escuchábamos y llorábamos directamente llorábamos escuchame una cosa no se hace pero yo lo puedo hacer con vos porque te conozco hace mucho Vivo en Argentina te invito un día que estés en Buenos Aires que estés un par de días acá y estés un poco tranquilo venís con esa guitarra pintada a cantarnos algunas cositas y a charlar de la vida dale si como no que grande grande León te mando un abrazo viejo bueno gracias Lalo esta noche esta noche dentro de los homenajeados vas a estar vos si bueno claro porque voy a cantar el tema Orozco y voy a pasar el video así que voy a voy a decir también que todos estos actores y el gordo casero y la lomir quieren estar hoy conmemorando este auditorio así que vas a estar en las pantallas de este auditorio muchísimas gracias León que si no aparte ese clip fue tremendo si eran como 3000 actores una cosa impresionante como la familia Orozco bueno que tengan una linda ceremonia en esta reapertura del auditorio de Radio Nacional te mando un abrazo como siempre viejo gracias Lalo un abrazo grande chau chau León